Treféling es una joya escondida en Chubut. Ubicada en la región noroeste de la provincia, es un destino que ha sabido conservar su esencia y encanto a lo largo del tiempo. Su nombre proviene del galés Treféling, que significa pueblo del molino, y este lugar pintoresco sigue siendo fiel a su herencia galesa, lo que lo convierte en un destino único en Argentina. Dado el 25 de noviembre de 1885, sirvió como centro administrativo de la colonia Valle 16 de Octubre. Antes se lo conocía como Valle Hermoso. En este oasis patagónico, la gastronomía es una experiencia en sí misma. No podés irte sin probar la auténtica cocina galesa, que incluye deliciosas tortas, tartas, scones y el famoso té galés. Desde el senderismo hasta la pesca con mosca, este destino es un paraíso para los amantes de la aventura que desean explorar rutas escénicas que llevan a cascadas escondidas y miradores, con vistas panorámicas impresionantes. Reféaling, con su rica herencia galesa, es una experiencia ideal para conocer una cultura rica que a un late fuerte en la Patagonia argentina. Antes de empezar mi viaje voy a comprar todo lo que me falta para llevarle la valija en ICBC Mall, el marketplace donde puedo comprar fácil y seguro con grandes descuentos y cuotas en miles de productos todos los días. ICBC, sí. ICBC Mall es el marketplace donde puedo comprar más de 60.000 productos en tiendas oficiales con grandes descuentos y en cuotas. Hacete cliente 100% online y empezá a disfrutar de este y muchos más beneficios. ICBC, sí. Un punto culminante de tu visita a Trebelling es el Molino Nangfak. Acá vamos a conocer la historia de los primeros colonos galeses que se establecieron en la zona. Este museo es una ventana al pasado y vamos a charlar con Mervyn Evans. Mi nombre es Mervyn, estamos en Trebelling y le voy a mostrar a Iván el Molino y todo lo que es el museo. Visnieto del colono Thomas Dall Evans para comprender cómo se forjó la identidad de la comunidad galesa en esta región. Primero, gracias por recibirme en este lugar que es mágico, es lo que la gente dice. Muchos responden, ¿te vas a lo del loco Mervyn? Algo así. ¿Por qué el loco Mervyn? Y bueno, porque he hecho cosas que el común de la gente no ha hecho. Sí. Por ejemplo, volver a recrear un molino antiguo. ¿Cuándo surge tu amor por todo esto? Bueno, tiene que ver con mi infancia. Sí, a ver. Lo de la suerte. Mi padre compró un campo cuando yo tenía cuatro años. Heredamos de ese campo un molino viejo de la década del 30. Jugué en el molino, los molinos me interesaron. Y en 1978, mi padre decidió venderlo. Y a mí me quedó esa nostalgia. Empecé a investigar sobre los molinos. Conocié a un hijo del que lo había construido, que era de origen lituano. Y en esa charla, que es una cosa imprevista, bueno, me dijo que tenía las muelas de un molino hechas por el padre. Sí. Y ante mi sorpresa, cuando le pregunté si me las vendía, dijo que sí. Así que compré las piedras y terminé construyendo todo lo que hoy estás viendo acá en marcha. Lo fundé un museo. Claro, porque dice, museo de colonos galeses. Sí. Mis bisabuelos, por parte de mi padre, son de origen galés. Bueno, vamos a recorrer un poquito. A ver, acá estamos, mirá. Ahí tenés harina integral. Sí. Que es la harina hecha con el trigo y sacada con todo, la cáscara, todo. Todo, perfecto. Es el pan, digamos, saludable. Ahora... Te invito a detener el molino. ¿Puedo? Sí. Bueno. Bueno, si observás hacia atrás, vas a ver que el agua fue a descarga. Sí. Y se detiene la maquinaria. Estamos tan acostumbrados a la modernidad del siglo XXI que, lógicamente, impulsé en la palanca y dije, bueno, pac, se detiene. No. El agua viene, para... Hay inercia. Claro, por supuesto. Tuvimos tres casos donde el molinero vivía en el molino. Ah, ok. Yo armé eso acá también. Así que adelante, pasa a vos. Muchas gracias, Merdín. Y la parte musical. Bueno, el busto de mi bisabuelo que fue uno de los pioneros y dentro de las cosas que se destacó también es la música. A ver, ¿cómo se llamaba? Su coro... Thomas... Thomas Dollar Evans. Thomas Dollar Evans. Su coro fue uno de los más grandes del Chubut. Yo le cuento a la gente que los galeses vienen de origen celta y los celtas fueron guerreros y se enfrentaron al imperio romano que los estaba invadiendo. Exactamente. Bueno, uno de los instrumentos que tenía ya en la edad era el Carnix. ¿Y cómo suena el Carnix? A ver. Tiene un sonido guerrero y milenario. A ver. Es muy bueno. A esperar que tome velocidad la máquina. El motor a vapor ahí. Sí. Podemos cepillar la máquina. No, como que era impecable. Muy bueno. Echale un palito de leña tratando de no quemarte. Quiero que pares la máquina girando esta rueda así. Es espectacular, eh. Ahora sí, un toque de silbato. ¡Qué cara! ¡Feliz cumpleaños, eh! Bueno, acá plasmamos la escuelita antigua. Así que andá, tocá la campana y llamá a clases. Ahí vas a ver las maestras que trajo Sarmiento. ¡Oh, mirá! Se ve perfectamente lo que es el techo de paja. La imagen de San Martín que era clásico en la escuela. Por supuesto. La verdad, Mervin, te felicito enormemente por... Vamos a pasar a ver el viejo almacén. ...por lo que tenés acá, eh. El viejo almacén. ¡No! Era el viejo almacén de Ramos Generales. Lo que no estaba acá no se conseguía. Tenemos... Ferretería. Ferretería. Zapatería. Zapatería. Allá tenés los cajones de combustible. Sí. Los cajones donde se vendía todo lo que era suelto. Tienda, bazar. ¿Has visto muchos almacenes de este estilo así? No. Es espectacular. Yo te felicito. Gracias. Pero sobre todo, ¿sabés por qué? Sí. Porque sos un apasionado de todo esto. Se te nota. Y tenés una manera de transmitir. No lo puedo disimular eso. No, no, no. Y es como que te brillan los ojos. Así que, vienen a Treverín. Tienen que venir a conocer al loco Mervin, eh. Ahí está. No hay nada más lindo que conocer las historias de aquellos que también hicieron patria. gracias. ¿Sabías que con Apple Anónima tenés un montón de beneficios? Si todavía no la descargaste, sumate. Todos los días entro y chequeo los catálogos de ofertas son un montón. Ahora que voy al súper y ya sé que me voy a llevar con Apple Anónima. Tengo todo lo que necesito para mis compras porque la Anónima es mucho más que un súper. La Anónima es el súper líder de la Patagonia. Bajá la app de la Anónima para ver ofertas y activar cupones de beneficios. La Anónima mucho más que un súper. Llegó App Week Despegar y compra tu viaje completo en Despegar más barato desde la app. Aprovechá el App Week de Despegar con descuentos exclusivos para tus vacaciones Despegar Vivir Viajando. Llegó la App Week de Despegar. Recordá que en la app de Despegar puedes comprar todo lo que necesitas para tu viaje. Aprovechá precios más bajos y promociones exclusivas en el App Week de Despegar. Despegar Vivir Viajando. Vinimos a este lugar en octubre. Un mes especial que está marcado por la naturaleza ya que es el momento en el cual los tulipanes despiertan en un estallido de color. Durante este tiempo la tierra se transforma en un mar de tonos vibrantes mientras los cielos azules primavirales se conjugan con los picos aún nevados en las montañas creando un escenario simplemente asombroso. Hola, soy Juan Carlos Ledesma estamos en Tulipanes Patagonia los invito a caminar por el cultivo de tulipanes con Iván de Pineda. Juan Ledesma nos abre las puertas de su finca para poder mostrarte esta belleza. ¿Por qué tulipanes? Porque cuando pensás en los tulipanes uno piensa a los Países Bajos piensa en Turquía pero yo te digo ¿por qué no tulipanes en Patagonia? Sí, son originarios de Turquía los holandeses los llevaron crearon esta maravilla que no tiene nombre pero nosotros los patagónicos los adoptamos hace cerca de quizás 70 años que se cultivan tulipanes en Patagonia. Vos sos a ver lo que se llama local vos sos local soy cuarta generación en esta tierra mi abuelo cultivaba el trigo para abastecer ¿tu abuelo de dónde vino? Mi tatarabuelo vino de Gales mi bisabuelo compra esta tierra para producción de trigo Ok ¿todo esto era trigal? Sí era un trigal él lo producía para abastecer el molino andes que fue una industria tan próspera ya por el 1920 en adelante que termina dándole el nombre a Trebelin Tre Pueblo Belin Molino ¿qué extensión tenía tu abuelo? Eran 120 hectáreas 120 hectáreas pero se cultivaba la tierra con un naradito tirado por un caballo Sí, por supuesto ¿cuántas hectáreas tenías plantadas? Aquí hay casi 3 hectáreas 2.800.000 bulbos plantados Esos son los datos que me gustan Miren que soy tan nerd 2.800.000 bulbos plantados Es una buena cantidad Es una buena cantidad Hay una densidad de plantación muy importante por metro cuadrado Acá tenemos 3 familias de tulipanes en este cultivo Nos encontramos con estos que son de flor doble temprano que son los primeros en florecer pero después nos siguen los otros triunf que todavía están ahí todavía mostrando su a punto Sí, sí, sí que son de floración intermedia ¿Alguna vez pensaste que ibas a tener semejante éxito con los tulipanes? Trabajamos para eso Ahí está Esa es la respuesta Trabajamos para eso pero no lo podemos saber lo cual después te llena de orgullo Estas son las cosas Juan que tienen que contagiar ¿no? A las ganas de perseguir esos sueños y decir mirá trabajamos hacemos las cosas bien somos responsables nos gusta lo que hacemos lo vivimos con pasión Me gusta la palabra soñar Necesitamos tener proyectos de vida Sí, por supuesto Y soñemos lindo porque las cosas los sueños lindos llegan bien Todos estos estos 2.800.000 bulbos ¿hacia dónde van después? A ver Bueno Estos bulbos primero tienen que crecer llegar a un tamaño comercial que se llama 12 más 12 más Exacto Y no todos llegan a esa medida 12 más es una cuestión de la pancita la pancita circunferencia de la tulipa esa de la gulva Exacto Esos son 12 centímetros Los que llegan a ese tamaño son los que se van al mercado y los que no siguen participando se vuelven a replantar Espectacular Te felicito Juan Muchas gracias Sobre todo por el espíritu porque esto sin espíritu no se consigue No, bueno acá es eso la pasión Yo soy un apasionado primero del lugar en donde vivo un apasionado de lo que hago y disfruto de este entorno Entonces esto es una fuente de inspiración Impresionante Pero expliquémosle a la gente un poquito cómo es el ciclo del tulipán En el otoño es el momento de plantar En cualquier lugar de Argentina Se plantan quedan en la tierra todo el invierno solamente creciendo hacia abajo las raíces hasta que en agosto fines de agosto empiezan a brotar en septiembre ya los ves todos verdes y en octubre ya empiezan la explosión de colores Sí Eso es que es espectacular ¿Es una planta y una flor delicada? No ¿O no requiere tanto cuidado? Requiere de cuidados básicos Con el riego por ejemplo no te podés descuidar con el riego Eso es fundamental Sí Después en enero cuando los tulipanes ya se secan porque cumplen el ciclo Sí No por falta de agua se cosechan Entonces viene una máquina levanta los bulos que están adentro de esa red como sacar pescados del mar y después van al galpón se limpian se separan por tamaño los bulos grandes son los que se venden y los chiquititos se vuelven a plantar Qué lindo Qué lindo proceso Bueno vamos a seguir recorriendo este maravilloso campo de tulipanes aquí en la Patagonia junto a Juan que es un apasionado verdadero de todo esto y sobre todo un amante de sus raíces como los tulipanes Vamos Gracias Los invito a disfrutar de este increíble Sunset nuestro momento relax preferido del día Y mejor aún si nos acompaña una corona para terminar la jornada Corona Acompañá tu momento Sunset Ahora llegó el momento de probar las delicias que se preparan en una de las primeras casas de té galesas en Trevelin conocida como Night Maggi que continúa la legendaria tradición del té preparado con las mejores cebras y acompañado de una amplia selección de exquisiteses Hola soy Javier de la Fuente de la Casa de Té en Night Maggi y los invitamos con Iván a que nos visiten Javi Iván ¿Cómo andas? ¿Cómo te va? Muy bien ¿Y vos? Muy bien ¿Vos? ¿Esto es para mí? Eso es para vos Las manos en la masa ¿Qué se va a hacer? Mirá vamos a hacer una masita para hacer una tartita de fruta Perfecto Esto lleva manteca harina, azúcar ¿Cuándo aprendiste a hacer esto? Bueno esto lo aprendí a hacer con mi madre que es la iniciadora de la Casa de Té Night Maggi esto quiere decir la Abuela Maggi Abuela Margarita es la abuela de mi mamá mi mamá vivió parte de su infancia y también su adolescencia con ella y aprendió a hacer todas estas recetas que la gente prueba cuando nos visita acá en Night Maggi ¿Llegaste de alguna manera u otra a vivir esta cosa como muy de tradicional en la familia? Totalmente los domingos generalmente nos juntábamos en la casa de mi abuela de mi Night que era una mesa larga, gigante donde ella cocinaba para todos nosotros y íbamos a visitarla y tomábamos un té con tortas con pan tal cual como lo servimos acá a ver entonces tenemos la harina la manteca azúcar azúcar y nos faltaría un huevito que ya lo vamos a lo busco yo mirá yo sé dónde está porque vi uno mirá un experto esta masa se llama masa quebrada ahí ponela ahora la vas a estirar con el palote en redondo esto de acá esto es un mix de frutos rojos perdón eso es un mix de frutos rojos tiene arándanos tiene corintos grosellas frutillas frambuesas la marcamos así sí ahí después la ponemos acá así ahí perfecto ahí sí tú qué tal eh vamos al hornito al hornito y ahí se fue nuestra querida tarta de frutas y ahora esperamos un ratito dale 20 minutos ya la tenemos dale espectacular elegir un destino de nuestro país es muy difícil por suerte elegir un seguro es mucho más fácil nosotros elegimos siempre la segunda seguros hace como Manu y Paula mirá yo necesito un auto donde pueda entrar a mí cualquiera me queda cómodo seguro la segunda la segunda seguros lo primero somos es el único camino que querés hacer es el único vuelo que disfrutás y Curflex es el único con la tecnología que mantiene la estructura del colágeno intacta permitiendo una mayor absorción más alivio resistencia y flexibilidad articular Curflex UC2 conectar con la actividad física activa lo mejor de vos nuevo 102 Sport BCAA con aminoácidos esenciales magnesio heliarginina y vitaminas que favorecen el incremento y la recuperación de la masa muscular 102 Sport tu entrenamiento al máximo Peabody lanzó el itermo el primer termo del mundo que calienta agua 100% industria argentina un termo una jarra eléctrica y un kit de mate todo en uno el mundo evoluciona pero con Peabody las tradiciones quedan conseguilo ingresando a www.peabody.com.ar Peabody las tradiciones quedan acá tenemos miren lo que es esto ahora me voy con Susi y ha llegado el momento de disfrutar de un verdadero té galés Javi sos muy crack Sabelo muchas gracias vamos dale cada vez que viajamos nos gusta estar en paz por eso lo hacemos acompañados de Pax Assistance la asistencia al viajero mejor calificada por los viajeros que cuenta con atención 24 horas por WhatsApp soporte emocional consultas pre viaje la asistencia médica más completa y al mejor precio Pax Assistance este mes en la Cardeus renovemos los sueños en la elección de tu colchón hay un solo candidato ahorra hasta un 45% paga en 18 cuotas y el envío es gratis la Cardeus 150 años a la vanguardia del mejor descanso mira este mes en la Cardeus renovemos los sueños en esta elección hay un solo candidato ahorra hasta un 45% paga en 18 cuotas y el envío es gratis la Cardeus 150 años de calidad conoce el Galaxy Z Fold 5 con pantalla multitarea y captura tus mejores momentos desde cualquier ángulo con el Galaxy Z Flip unite al lado flex ¿sabías que ahora con Sue Medical podés pedir recetas de la web y también por Whatsapp te llegan a la app Sue Medical Mobile y las presentás en la farmacia directamente desde tu celular para hacer tu compra Sue Medical medicina privada conéctate con lo que te hace bien pedí hoy mismo tu tarjeta despegar ICBC empezá a planificar tus próximas vacaciones porque todas las compras que hagas con tu tarjeta despegar ICBC suman puntos para cambiar por viajes en despegar vas al supermercado sumas puntos cargas nafta sumas puntos salís a comer cargas puntos así de fácil con tarjetas despegar ICBC vas a vivir viajando pedí hoy tu tarjeta despegar ICBC y te regalamos hasta 75 mil pesos en puntos pasaporte despegar además pagando con tarjeta despegar ICBC acumulas puntos para cambiar por más viajes en despegar despegar vivir viajando hola soy Susana de la Fuente estamos acá para ofrecerle a Iván un rico té como decía nuestra Naimagi contame Susi qué significa un té galés si esta es una costumbre que traen ellos obviamente de Gales y que acá la acomodaron y la acomodaron a lo que fueron encontrando y con el tiempo produciendo a ver frutillas silvestres manzanas había una serie de cosas que ellos pudieron aprovechar de la naturaleza y así fueron con todo eso que ellos iban pudiendo tener hicieron poder seguir con esta rica tradición acá tenemos baramen pan con manteca en el idioma galés tenemos los dulces que son de frambuesas de pera el queso lo acompañamos muy bien al esconce o al pan el esconce saladito este es un té para saborear más que nada y me imagino que como buena Gales va a dar leche un poquito con un touch sí ahí va genial muy bien pero qué cosa ¿cuál es la torta Galesa por excelencia lo que tenemos acá? nosotros acá tenemos chocolate que tiene naranja rallada perfecto frutillas dulce de leche un toquecito ahí bien argentino estas son nuestras especialidades las cuales son invariables infaltables estamos hablando de una tradición de muchos 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 años y estamos en la casa de familia ¿no? de la abuela Maggi de la abuela Maggi somos viñetos de la abuela Maggi bueno, entonces vamos a disfrutar mirá así brindamos eso un buen brindis con un té mmm excelente y lógicamente hay que arrancar por el palameni porque si llego a arrancar con alguna otra cosa ha ha